Cuántas noches Cuántas veces no quiero dormir Esperando una historia genial Pero nunca toca la noche loca sin ti Separados como contor Separados porque vi Separados porque hay algo que va a amar Separados por el frío Separados al final Es así Es lo normal Muitas veces me siento fatal Por no hablar lo que tengo que hablar Por callar tu nombre en la sombra con la hambre de ti Cuántas veces tu nombre escribí Cuántas veces tu nombre borré Y te tengo a mano Y no te llamo nunca Separados como contor Separados porque sí Separados porque hay algo que va a amar Separados por el frío Separados al final Es así Es lo normal Separados como contor Separados como contor Separados porque sí Separados porque hay algo que va a amar Separados como contor Separados como contor Separados porque hay algo que va a amar ¡Gracias!